Cuando una mamá primeriza quiere celebrar el primer mes, porque está en la primera etapa, va a ser el segundo, el tercero, el cuarto, mira toda la megaproducción que está haciendo, la mesita, la piscina, las mesitas servidas, cada detalle, solamente hay algo que no entiendo. ¿Qué no entiendes? A ver, ¿qué no entiendes? Ivana, ¿te puedo ver por favor? ¿Qué pasó? Porque la mamá está hermosa. Sí, me voy por acá porque ya no escucho muy bien. ¿Eh? Oye, está hermoso todo. Ivana, estás recuperadísima, además tú físicamente, prácticamente ya estás en tu peso. Me falta, Tulita, me faltan unos cuantos kilitos, pero ya poco a poco, pues. Yo les dije, yo les dije que apenas de luz iba a comer ya como comía antes. Pero estás hermoso, no, no, estás hermoso. Esa casita la has alquilado, es tuya, está linda. ¿Cómo será? Gracias, Tulita. No, es la parte de arriba de mi edificio. ¡Oh! Bueno, por favor. ¿Cómo será de grande ese edificio que eso no es la piscina? Eso es para desinfectarse solo los zapatos en la cama. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gigante! No, 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 no. Ivana, no, 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 es área común, por favor. Ya quisiera que la piscina sea solo mía. Ivana, Ivana, me parece que estamos interrumpiendo tu evento. ¡Ay, Tulita! ¿Por qué has puesto el mantelito como falda o me parece? ¡Oh, Tulita! Tienes atinado tu chiste, Tulita, de verdad. ¡Oh, perdóname! ¡No, no, 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 no! ¡Tú, por favor, es la moda! Es que no veo bien, es... ¡Oh, sí, te la has amarrado acá! Estás hermosa, Ivana, porque tú te pongas lo que te pongas. ¡Ah! Estás realmente hermosa, mi querida. ¿Qué va a pasar en la tarde? Porque ¿a qué hora empieza la parrilla para ir? ¿A qué hora empieza? ¡A qué parrilla, Tulita! Ya, en breve, en breve, termina el programa y los espero aquí, por favor. Así que vengan todos, Majito, Gino, Rondón, Tulita, Rochi, Maní. ¡Ahora sí nos invitaron, chicos! A mí guárdame galletitas con atún, por favor, galletitas con atún. ¿Cómo va a haber galleta con atún, Ricardo? ¡Qué linda, mi banda! ¡Claro, no me logres el momento! Te prometo, te voy a borrar tu cafecito con tu pan para que lo remojes por la dentadura. ¡Ay, sí! Este es un momento tierno. ¿Por qué? ¿Por qué esa burla, Ricardo? Además, van a tomarse unas lindas fotos ahí del primer mesecito de Almudena. Ivana está subiendo fotos hermosas en sus redes sociales. Por ejemplo, ahí Beto, besando los piecitos de la bebecita. Miren ahí cómo está. Beto, amando a su muñequita. Y así también vemos a Ivana, que estás hermosa. Ivana, dando de lactar, porque la lactancia es una medicina para la bebé. Y esa demanda cuando recién nacen, ¿no? Ya tiene primer mesecito. ¿Y cómo te está yendo en las noches? ¿Estás durmiendo un poquito más? ¿Cada cuánto tiempo le das de lactar? ¿Dos horas, tres horas? Ahora sí. Ahora sí. Hace un par de días estoy durmiendo un poquito más. Este, pero igual es a demanda, como tú dices. Entonces es cuando la gorda quiera, se despierta. Y bueno, le tengo que dar de lactar, ¿no? De hecho, es bien tranquila. No parece mi hija. Sacaba el carácter de Beto. Anda, sí. Sí, qué bonito. De verdad que sí. La leche materna es lo mejor que puedes dar a tu bebita. Y nosotros tenemos en este momento un video súper especial por el primer mes de Almudena. ¡Feliz cumplemes, Almudena! Ivana Iturbe no puede estar más feliz. Y es que hoy el amor de su vida, la luz de sus ojos, Almudena, está de cumplemes. Sí, la princesita del hogar de Cielo Iturbe cumple un mes de llenar de ilusión y alegría a sus papitos. Baby Almudena es el motor y motivo de Beto e Ivana. Por ella es que se levantan cada día para verla sonreír y crecer cada día más. Llena de muchísimo amor. Ese que es tan puro, sincero e infinito. Un mes ya pasado, desde que Ivana conoció lo que es el amor a primera vista. Ese amor que estará contigo en las buenas y en las malas. Ivana y Beto siempre dan lo mejor de sí para convertirse en los mejores papitos. Y no le falte nada a su engreída. Miren nada más cómo hicieron su habitación a la medida de Almudena. La habitación de una muñequita, todo personalizado. Sí, no hay paso que Ivana y Beto den sin pensar en el fruto de su amor. Y este primer mes, el camino no fue fácil. Pero cada desvelada, cada día lo vale por ver una sonrisa en el rostro de su Almudena. ¡Feliz cumplemes, sobrina Almud! ¡Ay, qué bonita nota, Almudena! No, Ivana, Ivana, ya no queremos interrumpirte más. Yo sé que estás ahora moviéndote por todos lados en plena decoración que esté terminado. Para que pueda llegar la familia y recibirlos. Así que te mandamos un beso grande y otro besito para Baby Almudena. ¡Ay, sí!